10 millones de pesos se está invirtiendo la provincia de Río Negro en el hospital de Los Menucos. Nosotros charlamos con el director para ver cómo avanza la obra de ampliación. Estuvimos recorriéndola. Hicimos una visita a la ampliación que está llevando en conjunto el municipio a través de una obra delegada y el gobierno de la provincia. Es una obra de más de 10 millones de pesos que involucra 400 metros cuadrados de construcción a nuevo y 40 metros cuadrados de refacción interna. Dentro de lo que es la refacción interna, involucra. Readecuar el servicio de guardia para que lo que actualmente se utiliza como guardia sea el shock room. Estábamos por terminar, se está terminando de asfaltar la ruta nacional 23. Bueno, vamos a tener un movimiento muy grande por nuestras rutas y tenemos que estar preparados para cualquier accidente que se transcurra acá en la zona. Y vamos a ampliar enfrente lo que es la sala de enfermería, el office de enfermería. Vamos a hacer una sala de aislamiento con una sola cama que hoy por hoy no cuenta el hospital. Y atrás de pediatría se recuperan esas dos salas de internación con tres camas cada una y se hace un office, una sala de estar para médicos y para choferes. Pensando en un día de mañana, y por hoy tenemos una guardia pasiva de médicos y choferes, pensando el día de mañana en incorporar una guardia activa. Para los que conocen el hospital, a continuación de quinesio y por una entrada independiente por la avenida, se hace todo lo que digamos es control sano. Un vacunatorio con un office de enfermería y un depósito para las heladeras, con consultorio de control del niño sano y nutrición. Dos baños para toda esa zona. Y enfrente quedaría lo que es servicio social, salud mental y el APS, atención primaria, todos los agentes sanitarios. Todos los servicios que van a esa parte nueva van a permitir refuncionalizar toda la parte administrativa. Bueno, esto ya empezó esta obra, ¿cuál es la fecha de finalización? Ya empezó y el plazo de ejecución, bueno, son 240 días. Sí, hoy, por hoy está hecha una primera etapa, que sería la platea que se denomina y se hizo hasta la capa aisladora. Estamos realmente muy contentos, todo se ha consensuado a través del consejo local, lo hemos diseñado a todos los trabajadores del hospital, bueno, estamos muy agradecidos al intendente local, a Mabel Yagori, al gobierno de la provincia de Río Negro, a Fabián Esgaya, al gobernador obviamente, que es el que tiene la última palabra. ¡Gracias!